Sigo a la calle con mambo Que lo que mierda está pasando Mami juro está rockeando Porque soy una estrella Aunque no termine triunfando Y a mi punto es un fracaso Por eso me la vivo Pa' que no es un fracaso Puede que no falte el peso Pero mi boca no va a sonreír Con ingresos No vi a muchos ingratos Comer enfrente mío Y otra culpa en el plato Esto es un desafío Que yo tenía hace rato Mandar la mierda al río Que no se fue por el baño El manueto viene de hace años En cualquier plaza o escenario Ninguna mano la escena brinda Y para la capital Eres un extranjero extraordinario Las dos valores código binario Alguno debe ser innecesario Tengo junado al que me entró al armario Pero él ya se humilló Porque robó en su propio barrio Sigo a la calle con mambo ¿Qué, qué, 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 qué mierda está pasando mami? Juro está rockeando porque soy una estrella aunque no use Usé un chaleco y me podrían llegar todas las balas Pero camino con respeto y oído para el que labura La cosa es clara La vida oscura Por eso es que me tomo un trago Estamos esperando que el tiempo lo cura Ando creando mi túnel Estoy craneando no te apures Disfrutarás de la comida el que vivió ese puré Síndrome de Touré Esos raperos son repetitivos De lunes a lunes Que ese perfume no te hace oler bien Bienvenido a este tren No piensas descarrilar La mente en un mambo Y no fallos en lo musical Verdad tras verdad 90% pudresa Porque son un 10% los que comen en mi mesa Me quieren hacer cabeza Y los trancos Alfonso Treza Todos le pegan al bombo Cuando llega el cap le pesa Los míos porno Los llaman polvos de estrellas Pero pa' darte cuenta Tienes que estar entre ellas Pucho 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 Hens De pucho es pucho Hasta que la ve la prenda Adoctrinado a escuchar Bolas ocho Y la ve la puerca Sigo viendo esas mismas puertas Pero una ventana abierta Ay Uruguay Por Durano y Solimar Ando en un cuarto Que se es preso Y te llega hasta el paladar Muchas visuales Algo anda mal Por eso es que advertí Que no se vuelvan a juntar Pucho Sigo a la calle con mambo No se que mierda esta pasando Mami juro esta rockeando Porque soy una estrella Aunque no termine triunfando Ay Triunfando Ay Guarda el preso Y usame Madre en los controles Y usame Porque soy una estrella Aunque no termine triunfando Y me dejamos un imán en el coro Y me dejamos un imán en el coro De la esta Y te agradezca Te hagas